Muy buenos días, profesora Rosa María Tapia, escritura. Hola, soy una fiel seguidora de su novela, soy maestra en la Escuela José de los Santos Gutiérrez, donde he incentivado a mis estudiantes, a los que me tocan a mí cada año, a que lean su novela, porque son una novela que dan un mensaje positivo a la juventud. Y es una de las novelas que me hace sentir a mí que incluye al padre de familia, porque al usted leerle a los estudiantes en el aula de clase, usted como que incentiva y le promueve al estudiante a que lean. Ellos se ponen, usted le da la trama, le hace el nudo, ellos quedan con la incógnita y empiezan a leer. Tanto así que ellos leen y entusiasman al padre de familia a que lean con ellos, que es el objetivo de esto. También mis niños, yo tengo cuarto grado B este año, el año pasado tenía sexto, mis estudiantes de sexto grado leyeron Roberto Caminando por un Buen Camino, hicieron incluso, hicieron un drama en la policía que es de pandilla. Ellos hicieron ese drama que fue tan lindo, que fueron grabados por CERTV y fueron entrevistados mis estudiantes. Este año escogí la novela, porque mire, que no es mentira que tengo mis novelas, cogí la novela de El Grito desde el Silencio, el oscuro abismo del bullying. Bien, entonces les empecé a leer a mis niños antes de la pandemia en la escuela y ellos quedaron con eso. Miren que cuando dijeron, vamos a trabajar por ti, los mismos niños fueron los que dijeron, maestra, vamos a continuar con la novela. Digo, ¿quiénes seguir? Y entonces cogí un lunes, después a las dos de la tarde, solamente para dedicar lo que era lectura. Ya, pero hubieron cositas en el camino que no pudimos, pero sí seguimos leyendo la novela. Los niños siguieron interactuando, conversando conmigo. Cuando tuve la oportunidad, la gran oportunidad, cuando me invitaron a una reunión suya y fue una emoción muy grande. Y entonces yo la chateé y usted me volvió a chatear y me dijo, vamos a hacer un conversatorio con tu grupo. Fue una emoción muy grande y un placer para mí que una escritora de tan gran magnitud como usted no haya escogido a la Escuela José de los Santos Gutiérrez para hacer este conversatorio. Mis estudiantes todos son unos excelentes alumnos, les gusta la lectura e incluso siempre comentamos en horas de clase la novela. Ellos están emocionadísimos y sé que este conversatorio va a ser de bueno, de grande para ellos en lo que es el ámbito de la lectura y el análisis y la comprensión lectora. Muchas gracias, profesora. A usted. Para mí es el honor de que una escuela del interior se haya interesado en hacer videoconferencias. Y esta no va a ser la última, va a ser la primera de muchas. Cada vez que lean un libro mío, ustedes podrán conversar conmigo. Pero le voy a decir algo, profesora. El fondo que yo tengo en Zoom es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Pero, profesora, usted me hizo recordar una novela que yo tengo, Vida de Compromiso. La novela que yo le dediqué a mi madre, educadora, que tuvo una vida de compromiso y entrega a la educación. Porque si el niño, como sus alumnos, leen desde primaria, profesora, eso no va a tener ningún problema ni en la secundaria ni en la universidad porque ya adquieren las destrezas que da la lectura, la comprensión lectora, mejoran la ortografía, la expresión verbal y escrita. Y la literatura les enseña a ser empático, a comprender la vida. Entonces, profesora, escogió un libro muy bueno porque el flagelo del bullying está acabando con la paz escolar. Y esos niños sufren mucho. Y a veces el que acosa ni tan siquiera toma conciencia de que lo está haciendo. Así es que yo quiero dar, esta novela surge cuando yo presencié, profesora, tres grandulones pegándole al más pequeño en un bus. Yo puse orden desde afuera de la acera y el niño levantó el dedito así y me partió el corazón. Yo supe que yo tenía que abordar el tema del acoso escolar, del bullying. Así que yo quiero darles la oportunidad a sus estudiantes. Ellos van desactivando su micrófono y que hagan la pregunta que yo con mucho cariño se las voy a responder. Vamos por cuestión de orden, niños. El que quiere hacerle la pregunta, el conversatorio con la escritora, desactive su micrófono y uno por uno, acuérdense, y escuchar con atención a sus compañeros y a lo que les dice ella. Empezamos. El que quiera hablar, desactive su micrófono y haga la pregunta. Yo, maestra, hoy nosotros los niños tenemos en nuestras manos herramientas como celular, tablets y computadoras, pero muy poco las usamos para leer un libro. ¿Qué consejo usted nos da para que estas herramientas nos ayuden con el hábitat de la lectura? Bueno, yo pienso que ustedes niños pequeños deben de tomar el mismo libro de papel. Pero si tú quieres leer por tu cuenta, en todo el internet está el primer capítulo de todas mis novelas. Y entonces cuando tú dices, yo quiero leer otra novela que no sea, entonces tú lees el primer capítulo y tú ves si el tema te gusta a ti. Lo que también puedes usar para el internet es buscar la biografía, investigar. En la página web, ustedes ven mi página web www.rosetapia.com, ahí tienen información variada. Entonces no usen el celular nada más para chatear, para decir, tengo, ay, qué calor, tengo pereza, para dónde vas, para ningún lado, qué estás haciendo, nada. Esos son los diálogos del chat. Entonces úsenlo para instruirse. Y les aseguro que donde se hacen lectores van a mejorar las calificaciones de manera inmediata. Gracias. La próxima pregunta. ¿Otro? Yo, maestra Isabela Zamora. Dele, mi amor. Tengo una pregunta. De todos sus libros escritos, ¿cuál es su favorito? Ay, qué buena pregunta. Vida de compromiso. La novela que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años. En esos años no hubo jubilación. Se jubilaban a los 28 años. Fría le tocó trabajar dos años más. Fue una persona que entregó su vida, una vida de amor y de compromiso. Y en ella no solo le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores que forman a las personas en valores. Me encantaría leerla. Me encantaría leerla. Cómo no, mi amor. Te has recomendado desde primaria, así que puedes leerla. Vida de compromiso. Gracias. ¿Otro? Muy buenos días. Me llamo Elvin Camaño. Me pregunta es, ¿por qué si la novela trata de niños en lenguaje su palabra, palabras, palabras, no son adecuadas para un niño? Bueno, mira, lo que pasa es que ahí está el niño bueno, Jorge, y están los maleantes que lo acosan. Y el escritor tiene que recrear el ambiente. Cuando alguien te va a acosar, no te va a decir, lindo niño, tú eres el mejor de todos, sino te trata con palabras fuertes. Entonces, esto se llama género de novela realista, porque se parece a la realidad, para que despiertes y no te dejes hacer acoso. Gracias. Yo, maestra. Ajá. Muy buenos días. Buenos días. Señora Rosa María Tapia, mi nombre es Emanuel Bedoya, y le voy a hacer una pregunta. ¿Existen niños que todavía sufren de bullying como lo sufrió Jorge? Hay, hay inclusive jóvenes y niños que la situación es tan terrible que han pensado hasta en quitarse la vida. Entonces, esto, y saben por qué prospera el bullying? Porque cuando hay un acosador que molesta al más débil, todos los demás se ríen. Pero si ustedes se levantan y dicen, no vamos a permitir que le hagas bullying a mi compañero. Bueno, no vamos a permitir que los molesten. Ellos de una vez desisten. Así es que los espectadores no pueden celebrar esas gracias, porque no lo son. Están amargándole la vida a un compañero. Gracias. Una segunda pregunta. ¿Qué usted hubiera hecho si hubiera sido víctima de bullying? Bueno, yo no me dejé. A mí intentaron, pero yo no me dejé. Porque cuando, ahí yo doy las indicaciones. Cuando ustedes les están haciendo bullying, inmediatamente tienen que acudir donde la maestra. Si la maestra está muy abrumada por todo el trabajo, vayan a la dirección. Algunos colegios, inclusive hay personas del gabinete psicopedagógico. Busquen ayuda, díganle a sus padres, me están molestando, me están acosando. Entonces, no se dejen. No tienen que responder con violencia. Tienen que detener esa acción. Muchas gracias. Yo maestra. Yo maestra. No, no, vamos por cuestión de orden. Ajá, vamos con Xavier. ¿Quién es? Xavier Riola, maestra. Xavier Riola. Después va Ariel. Buenos días, profesora, 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 maestra Rosa María Tapia. Hoy le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiempo tuvo para escribir El Grito del Silencio? Bueno, yo me demoré más o menos nueve meses, pero yo escribo todos los días. Yo voy a hacerles una salvedad a ustedes. Rosa María es mi sobrina que también escribe. Si a ustedes les hace muy largo Rose María, díganme Rose, que mis amigos me dicen Rose. Entonces, para que no haya la confusión de Rosa María que es mi sobrina. Yo soy Rose María en francés, pero si se les complica, díganme Rose, que yo soy sus amigas también. Un abrazo. Una segunda pregunta. ¿La novela suya toca el corazón de cada familia? Sí, sí toca el corazón porque en toda la familia ha habido un niño o una niña que ha sido acosado. Y entonces eso pone a los padres en alerta porque a veces el niño tiene miedo porque lo han amenazado y no dice que están acosándolo. Y no dice que me están molestando. Entonces el padre se da cuenta, no quiere ir a la escuela. La escuela es como una pesadilla. Entonces tiene que averiguar qué está pasando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta. La maestra. La maestra. Vamos con Palenzuela. Buen día, señora Tapia. Mi nombre es Daniel y mi pregunta es, ¿qué la motivó a escribir una novela como la del bullying? Bueno, yo les conté que cuando yo vi esa escena del bullying, yo dije, la gente cree que esto es un problema menor, pero esto es muy terrible. La tristeza que yo vi en la cara de ese niño y después hacerme así porque lo había defendido, digo, yo tengo que abordar este tema. Entonces hice la investigación. Entrevisté a cuatro víctimas de bullying y a tres acosadores. Los acosadores dicen, yo no estoy haciendo bullying, yo estoy choteando, yo estoy molestando. No, estás haciendo un acoso y estás amargándole la vida, haciéndole la vida insufrible a ese compañero. Gracias. Una pregunta. ¿Cuál fue su primer libro que usted hizo? Caminos de Encuentro, que lo hice en el 2000 y lo publiqué en el 2001. Ya yo tengo 20 años de escritora. ¿A otro? Yo, maestra. Sí, mi amor, Gabriel. Buenos días. Es un gusto conocerla. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros los niños romper con el silencio y ayudar a otros? Esa es muy buena pregunta, excelente. ¿Cómo vas a romper con el silencio? El compañero que le están haciendo bullying tiene miedo. Entonces tú vas donde la maestra y le dice, a Jorge, maestra lo están molestando, le están haciendo bullying, pero él está callado porque tiene miedo. Ahí tú rompes el silencio. O cuando te levantas... Muchas gracias. No, mira, cuando te levantas y le dices al acosador, yo no voy a permitir que tú molestes a Jorge. Ahí tú estás poniéndole un freno a ese acosador. Muchas gracias. ¿Cómo no, mi amor? Yo, maestra. Una pregunta. Sí, por cuestión de orden. ¿Vamos quién dijo primero? Claro. Ajá. Mi maestra. Daniel Palenzuela, después va Dana. Y después Daniel. Dale, Daniel. Daniel Palenzuela, no, perdón. Daniel Cortés. Una pregunta. ¿De quién se inspiró usted para escribir la novela? De la situación que yo vi cuando le estaban pegando a ese niño pequeño, el más delgadito y el más débil. Entonces ahí esa fue la situación, esa fue la escena que a mí me inspiró. Gracias. Muchas gracias. Yo, maestra. Sí, de Agdiel. Agdiel, dime Agdiel. Buenos días. Soy Agdiel Rodríguez. Buenos días, profesora Rosa María Tapia. Y compañero. Profesora, tengo tres preguntas. Wow. ¿En qué se basó usted para hacer esa novela? En el tema principal es el bullying, el acoso escolar. ¿Cuál es la otra pregunta? La segunda. El abuso hacia ese niño no era tan solo, era la escuela, sin en la casa. Sí, o sea, no solo él sufría, eso es muy buena observación, de acoso escolar, sino de violencia familiar. Esa es muy buena observación. Esa es muy buena observación. ¿Y cuál es la tercera? Me puso un examen este niño. Siendo un niño que mantenía a problemas con su cuerpo, era abusado de esa manera. Sí, exacto. Y su observación es muy importante. No solo era acosado en la escuela, era abusado por su padre, que lo maltrataba. Exacto. Entonces, un niño no puede... Muchas gracias. Está muy bien. ¿Dana? Muchas gracias. Sí, mi amor. ¿Dana? Buenos días, licenciada Ana María Tapia. Tengo una pregunta para usted. Hay maestros que lastiman psicológicamente. ¿Eso es una clase de bullying y qué se puede hacer en ese caso? No, mira. Bullying es cuando pares, cuando te lo hace un estudiante, una persona igual a ti. Un maestro no te puede hacer bullying porque no es par contigo. Un maestro te puede maltratar, pero también tienes que darte cuenta que a veces el maestro está agobiado por el trabajo, tiene muchos niños, 30, 40 niños que se están portando mal y llega el momento que hasta la paciencia de un santo se agota. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Hablar con tus compañeros, tratarse de portarlo mejor. Y si la situación continúa, conversar con la maestra y decir, maestro, usted puede tener algún problema, pero yo siento que me está maltratando. Yo te aseguro que esta situación se soluciona. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Oscar? Tu micrófono está silenciado, Oscar. Tu micrófono, Oscar. Está a la izquierda, le das un golpecito y ahí se pone en rojo y una vez clic. Oscar, ahora sí. Y si no pasamos a otro niño, porque no puede haber... Oscar, ¿me estás escuchando, Oscar? No se escucha. ¿Cómo está, Jamie? No, no, acá estamos con Oscar. Bueno, no se escucha, Oscar. Vamos a ver qué pasa con tu micrófono. Vamos con Jamie mientras se arregla tu micrófono, Oscar. Jamie. Bueno, buenos días, señora Rosa María Tapia. Acuérdense, Rose. Rose. No, María. Porque es mi sobrina, Rosa María. Rose, dime Rose. Rose, María Tapia. Voy a hacerle varias preguntas. ¿Cuál fue su pareja favorita de la novela? Bueno, para mí el personaje más entrañable es el personaje de Jorge. Él tiene una capacidad de amor y perdón que quisiéramos todos tener. Él tiene la capacidad de inclusive perdonar y ayudar a ese chico que le hizo la vida imposible. Así que para mí, él y Nati, esa amiga en tiempos difíciles, que a pesar de que ella tenía problemas, ella defendía a su agrante. Otra pregunta, ¿cuál fue el momento que la hizo llorar usted mientras estaba escribiendo la novela? Yo te voy a decir que el momento que a mí más me conmovió fue cuando al inicio de la novela, cuando el niño lo único que pedía era que no llamaran al médico para que no se dieran cuenta que su papá lo maltrataba. Aún con lo perverso que era el papá, él lo quiso proteger. Esa es la parte para mí más fuerte de la novela. Última pregunta. ¿Cómo usted se inspiró a hacer el personaje a Natalia? Natalia, siempre en la escuela tú tienes un amigo que te defiende de todo. Y sobre todo cuando la persona es un poco débil. Porque a esas personas que sufren, Dios les manda un ángel. En forma de compañero, en forma de la maestra. Pero siempre le manda a alguien para que ellos se puedan apoyar. Y entonces esa fue la inspiración. Yo quise crear una persona que ella tenía sus propias debilidades. Ella tenía norexia y todo. Pero ella, a pesar de todo, era el soporte de Jorge. Era esa isla de remanso, de paz y de amor que tenía Jorge. Muchas gracias. Vámonos. Esto. Otra pregunta. Otra pregunta la quiero hacer a Romarita Pia. ¿Por qué usó los nombres de la provincia de Panamá? Porque la situación que yo vi, la vi en la provincia de Panamá. Entonces, la escena que yo vi de acoso, la vi en la provincia de Panamá. Y en el interior se ve menos el acoso que en Panamá. Acuérdense que esos que acosan a veces son los futuros delincuentes. Entonces, en el interior eso está más diluido. Por eso es la provincia de Panamá. Muchas gracias. Vámonos, mi amor. Vamos a ver ahora cómo han preguntado todavía, para que nadie se quede sin preguntar. ¿Juan Diego? Buenos días, profesora. Rose, mi nombre es Juan Diego. ¿Cuál fue la primera novela que escribió y que la motivó a hacerlo? Sí, Camino y Encuentro, que fue una promesa que yo hice en los tiempos de Noriega. Yo pertenecía al grupo de mujeres civilistas. Y yo les decía que yo iba a escribir y que algún día yo iba a contar esa historia. Lo felicito por el contenido de su libro, Un grito desde el silencio. ¿Cómo no, mi amor? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta extra? Maestra, voy a hacer una pregunta extra. Dímete, Ina. ¿A usted le gustó la lectura desde la niñez y por qué? Sí, mira, esa es muy buena pregunta. Yo, desde los diez años ya yo leía novelas, leía muchísimo. Pero en tercer año yo tuve un profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Y a partir de ese momento, él sembró la semilla en mí para ser escritora. Porque era una verdadera adoración lo que yo sentía por la literatura. Dice que él recuerda que todo el mundo se iba para el recreo. Yo siempre tenía una salud frágil. Y él me veía a mí, profesor, ¿me puedo quedar en el salón? Él decía así, en la primera banca, siempre leyendo un libro. Dice que esa imagen jamás se la ha borrado él. Todas las ferias del libro, él me va a visitar. Y se toma una foto con esa alumna que llegó a ser escritora. Gracias. ¿Escarlet? No maestro ninguna. Bueno, ¿Josué? No maestro ninguna. Bueno, ya tenemos diecinueve participantes. ¿Alguien más que no haya participado y que quiera hacer la pregunta? Yo tengo dos preguntas extra. De Isabela. Isabela y después va a Yeseli. Tengo dos preguntas extra. La primera es, ¿por qué se llama bullying? Bullying es un término que viene de los Estados Unidos. Bullying es el matón, el acosador. Y entonces se aceptó ese anglicismo para definir en una sola palabra lo que es el acoso escolar. Segunda es, ¿por qué el papá de Jorge era tan malo? Porque hay personas buenas y hay personas malas. Y a veces no es malas, sino amargadas. Se sienten frustrados por la vida. Y entonces revientan con el más débil. Muchas gracias. ¿Y a Yeseli? Voy. ¿Yeseli? Voy. Ajá. Vamos. Profesora, ¿ya preguntaron todos? Eso es lo que le estoy preguntando a ellos, que si ya preguntaron todos, está... ¿Cómo es que...? Jamie, ¿qué le recomienda a los padres para que se tiren el hábitat constante de la lectura? Ay, esa es muy buena pregunta. Yo les voy a dar un consejo para todos los papás que quieren. Que establezcan una hora. Vamos a suponer, ¿ustedes van en la mañana o en la tarde a la escuela? Mañana. En la mañana. A las 4 de la tarde, aunque lo tengan que obligar. Usted va a leer todos los días por lo menos 20 minutos y busquen el libro que más les guste. Y ustedes van a leer todos los días por 21 días. A las 3 semanas ya ustedes tienen el hábito de la lectura. Pero el papá tiene que obligarlos al principio. Si no lees estos 20 minutos, no vas a estar con el celular, no vas a estar en la televisión, no vas a estar con tus juegos. Y ustedes van a ver cómo ustedes comienzan a gustarle la lectura. Y van a subir las notas y el papá no va a tener que decir vaya a estudiar. Lees el libro 10 veces porque no entienden, porque adquieren comprensión lectora. Esto, licenciada, profesora Rose. Esto, la licenciada. Muchas gracias. Y ahí sí, de Prisma. Ella está en un programa de lectura con nosotros en nuestra escuela. Le doy las palabras para que la... Con mucho gusto. Buenos días, señora Rose. La verdad es que para mí es un gran honor, como panameña, poder estar con ustedes en este conversatorio tan lindo. De verdad, quiero agradecerle de parte, estoy segura, de la profesora, de todos los niños, este espacio que usted le ha abierto el día de hoy, porque estoy también segura que esto ellos no lo van a olvidar. Le cuento un poquito, y me presento, mi nombre es Jaycee Núñez, yo soy coordinadora del programa Aprender y Crecer del Prisma en Panamá Oeste y en Santiago. Y bueno, realmente el objetivo de nosotros es inspirar a tener mejores ambientes educativos, haciendo donaciones a las escuelas. Pero realmente lo que nosotros más apoyamos durante todo el año es el mejoramiento de las competencias lectoras. Y las escuelas que forman parte de nuestro programa se comprometen en su parte a crear un plan de mejoramiento continuo, con actividades para todos los grados paralelos, para trabajar todas las competencias, comenzando con lo que es el gusto por la lectura, la conciencia fonológica, lo que es fluidez, comprensión lectora, vocabulario, etc. Entonces, realmente actividades como estas para nosotros son súper valiosas. De hecho, hace poquito me informaron que otra de mis escuelas, una de acá de Panamá Oeste, está también organizando un conversatorio con usted, la Victoriano Chacón. Así que también me va a dar presente en ese momento. Pero realmente lo que quería era agradecerle, créanme que me he vuelto fan de usted, yo tengo también una niña de nueve años, y me parece que los temas que usted abarca en sus libros son sumamente importantes para nuestra generación. Este tema del bullying es súper importante. Roberto, por el buen camino, ya tuvo el gusto de verlo en la Victoriano Chacón, y a ellos les ha causado, pues, han tenido un impacto desde el año pasado con ese libro enorme, porque nuestras escuelas son escuelas públicas, generalmente en áreas socialmente impactadas, y que realmente viven y conocen las situaciones de las que usted escribe en sus libros. Así que realmente lo que quería darle, las gracias por esto que está haciendo, y ojalá se pudiese replicar en muchas más escuelas. Todas las que me llamen con mucho gusto, y entonces yo les voy a decir algo, Jayce, le piden a la profesora mi celular, porque cuando la gente hace trabajo social, yo les consigo con el vendedor del área un precio especial, precio de mayorista, para que ustedes puedan comprar más libros y puedan llegar a más gente. Yo tengo un programa que se llama Siembra de Lectores. Ahora mismo estamos saliendo en vivo al grupo. Tengo un círculo de lectura virtual con 6.000 personas, 4.200 activos, y tengo presencial 372 círculos de lectura. Entonces, esa es una labor que yo tengo, ya 15 años vamos a cumplir, de llevar ese programa, y tienen un compromiso los niños, que lo van a tener los estudiantes de la profesora también, que es conseguir en su casa un lector, aunque sea. Porque los padres, por el ajetreo de la vida, desde que salió la televisión, disminuyeron los lectores. Pero antes iban de los padres a los hijos la lectura. Ahora, yo quiero que vayan de los niños a sus padres, y que les digan, yo quiero que tú leas esta novela para que la comentes conmigo. Y les aseguro, yo tengo que atrapar al lector de inmediato, y yo les aseguro que de inmediato sus padres se van a interesar en la lectura. Y a la licenciada también, ya que oyó hablar de Roberto por el buen camino, le recomiendo 20 años después. Es la historia de toda la familia, de Tuti, todo lo que pasa en la fundación. Miren, es una novela hermosa. Así es que, y algo bien importante también, mis novelas tienen un precio razonable. Yo, miren, esa es la lucha de siempre, no pueden subir las novelas. Si las suben, me tienen que demostrar que subió el papel, que subió la portada, porque yo quiero que el derecho a leer sea de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Cuando alguien con salario mínimo compra un libro mío, me llena de felicidad, porque la prioridad de esa persona es otra. Pero al leer, abre las puertas de todas las posibilidades, de todas las oportunidades, porque la lectura es herramienta de capacitación para el resto de la vida de todos nosotros. A través de la lectura nos podemos autoformar. Así es. Muchísimas gracias, señora Rose. Así es que dígale que le dé mi celular y yo le doy el vencedor del área, y así cuando no ponga más libros puede comprar. Sí, de hecho, nosotros como fundación también hacemos donaciones de libros todos los años. Ojalá pudiésemos poder replicar esto, como le decía, en más escuelas, y que puedan leer esos textos tan valiosos. Quiero que sepa que toda escuela que usted me consiga damos el conversatorio. En pandemia han dado más de 90 conversatorios. Excelente, excelente. Pero fue... Se llama que le voy a tomar la palabra. Tengo una pregunta. Tengo una... Tengo unas preguntas. Sí, mi amor, dígame. Esa es Lidale. ¿Qué sueño le faltaría para alcanzar? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué sueño le falta para alcanzar? Esta es muy buena. Esta niña es una filósofa. Miren, ella hace preguntas de lo más profundas. Miren, yo siempre he tenido la facultad de soñar, cumplir mis sueños y seguir soñando. El sueño que yo quiero cumplir es que todos los niños en Panamá lean, mejoren sus calificaciones, sean profesionales de éxito y digan, gracias a un conversatorio con Rose Tappi, yo soy un buen estudiante y un excelente profesional. Y sigo estudiando, y sigo estudiando y sigo leyendo. ¿Qué logró para ser una escritora excelente? Bueno, yo te voy a decir que es mucho trabajo. Trabajo, disciplina, determinación y amor. Amor hacia lo que hago, pasión. O sea, hay gente que dice, ay, no, yo voy a escribir cuando la inspiración me toque. La inspiración no visita los vagos, tienes que ponerte a escribir y ahí llega la inspiración. Ah, ok. Yo también tengo este libro, ¿ves? Ah, qué bueno. Espero que lo leas y que te guste mucho, Roberto. A ver, Félix. Sí, vamos a darle la oportunidad a Félix, que Salazar, que no ha hablado. Buenos días. Buenos días. Sí, haga la pregunta, mi amor. No había entrado porque... No tenía mucha señal. Dí la pregunta, Félix. Dí la pregunta. Dí a la pregunta, Félix. ¿Se le olvidó la pregunta? Pueden preguntar lo que ustedes quieran de la novela que leyeron también. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Kelvin. Buenos días, señora Rosemary. ¿Qué otro libro nos... ¿Qué otro libro podrá recomendarnos para leer? Yo les voy a recomendar un libro que les gusta a todos los niños, Travesías Mágicas. Mi sobrino, cuando tenía cinco años, era el día del niño, y digo, ¿qué quieres que te regales? Dice, tú no eres escritora, hazme un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi libro más divertido para ustedes, Travesías Mágicas. Tengo otra pregunta. Ajá. ¿Qué consejo le daría a un niño que sufre de bullying? Que hable. Que se lo diga a sus padres, que se lo diga a su maestra, y que se lo diga a la directora que hable. Porque en el momento que habla y denuncia, se resuelve. Y a los compañeros, que no se rían, que defiendan a ese niño, porque mañana puedes ser tú la víctima de acoso escolar. Muchas gracias. Dana, Dana. Tengo una pregunta. Sí, Dana, dime. Licenciada Rose. Sí, mi amor. Lo que más me gustó de la novela fue la amistad de Jorge y Nati. Me alegro mucho y espero que tú tengas un amigo así como Jorge o una amiga como Nati. Muchas gracias. Una pregunta a esta. Maestra, licenciada Rose, Mari, soy Jamie y voy a hacerle dos preguntas. Ajá. ¿Alguna vez se le ha dado una idea que haga una novela sobre usted? Bueno, yo tengo la primera novela es autobiográfica, que es Caminos y Encuentros. Yo soy el personaje de Marlene. Y tengo una novela que es de denuncia sobre negligencia médica, que soy María Rosa. Que después la retomo cuando encuentran el diagnóstico como diez años después. Entonces, en Vida de Compromiso también. En Vida de Compromiso, yo soy la hija de la maestra Rosa. Entonces, yo de las veinticinco novelas salgo como en cuatro novelas. La otra pregunta, Jamie. Una pregunta. ¿Cómo usted se inspiró a ser la mamá de Jorge Norma? Como de pronto cambió de emoción, ya que Jorge le enseñó a usar la tecnología y ya no era tímida como antes. ¿Usted cómo se inspiró a ser que fuera como un poco más defensora de su hijo? Porque en la vida es así. Cuando tú ves, tú te puedes mantener en indiferencia. Pero cuando tú ves a tu único hijo sufrir, las madres salen en su defensa. Una pregunta extra, señora Rose Mari. Ajá. ¿Cuántos libros usted ha escrito en toda su vida? Tengo veinticuatro. Y el del otro año todavía no está publicado, pero ya está listo. Veinticinco. Ah, qué bien. Maestra, una pregunta. Profesora, una pregunta. Diga, Scarlett. Mi nombre es Scarlett y voy a hacerle una pregunta. Ajá. ¿En qué año usted realizó su primera novela? Yo escribí Caminos de Encuentro en el 2000, pero en ese tiempo las imprentas no hacían libros, sino textos. Y durante un año busqué una hasta que encontré la imprenta Alvarado que dice, vamos a hacer el libro. Y fue su primera novela. Después ya yo tengo editor, yo escribo la novela, la reviso, la portada y se la entrego a mi editor y ellos se encargan de escribirla. ¿Y en qué se inspiró? ¿Para qué, mi amor? ¿En qué me inspiré para? ¿En qué se inspiró en la primera novela? En la época de la dictadura, la represión de la dictadura de Noriega. Oscar. Gracias. Vamos a escuchar a Oscar. La maestra, la maestra, la profe Raúl. Oscar, Oscar. Yo voy a silenciar a Oscar que ative su teléfono. Espérense que acá hay uno por admitir. Vamos a silenciarlos a todos porque muchos tienen el micrófono activado. Ahora Oscar lo activa. Acaba de entrar otra persona. Ya somos 20. Oscar activa tu micrófono y los demás dejan el micrófono cerrado. Oscar activa el teléfono o el que vaya a preguntar. Maestra, yo. Santiago, la gracia. Ajá. Yo tengo otra pregunta. Rosa. Rose. Ajá. ¿Quién es su escritor favorito? Yo tengo muchos, pero una de mis escritoras favoritas es mi sobrina, Rosa. Rosa María Tapia, que es novelista y ahora está estudiando poesía. Esto. ¿Otro niño que quiera participar? Yo, Jamie. Una última pregunta. Ajá. Rose María, ¿usted alguna vez ha intentado con algún programa televisora que suban una novela de usted y la dramaticen para que nosotros la veamos en algún canal de la tele? Bueno, yo estoy abierta al cine y a las series. Pero una vez hice hasta un contrato, pero los fondos que había desaparecieron y no se pudo llevar a la pantalla. Incluso ya había un guión para ser mujeres en fuga. Así es que yo estoy abierta a todas las posibilidades. Yo quería que usted hiciera una novela televisiva sobre la que usted hizo, la del bullying, para ver cómo interpretaron al maltrato de Jorge y los maleantes como de Adalberto. Bueno, a lo mejor tú estudias cine y si en casa llevas a la pantalla un grito desde el silencio. Es que ellos quedaron, profesora, no es por nada, pero mis estudiantes, si usted le hace preguntas de la novela, ellos de una vez le van a responder porque ellos quedaron sin la novela. Yo les dije que no dejen de leerla, sigan leyéndola porque así se crea el hábito de la lectura. Aunque sea 5, 10, 15 minutos todos los días, va a ver que les gusta. Yo les digo a los papás lo mismo. Pongan a sus niños a leer, escúchenlo. Tienen que ser un poquito más, tienen que ser 20 minutos. Y otra cosa, profesora, yo hago una propuesta. En los colegios que hay que iniciar en el comité anti-bullying con dos alumnos conciliadores, un profesor, alguien del gabinete psicopedagógico. Y entonces cuando el niño lo acosan, va a un de ese comité y dice me están haciendo bullying y hacen un estudio y ponen a los chicos con los psicólogos para que actúen y cambien esa conducta. Exactamente, está buena la idea. Esperemos que el próximo año esto todo se reanude y entonces tengamos la visita de usted en nuestro colegio que sería un grato placer tenerla en la escuela de la José Luis Santo Gutiérrez. Así que esperamos que esto se dé. Vamos a escuchar a Félix. Maestra, todo tiene sus ventajas. Yo en esta semana he hecho 7 videoconversatorios. Cuando yo era presencial, yo no podía ir a San Miguelito, después ir a Santiago, Colón, Aguadulce, porque tuve una también en Aguadulce. Y ahora yo abarco muchísimo más. Yo le digo a los chicos, yo estoy a la distancia de un clip. Cuando hay una feria en Santiago, que yo iba a la feria en Santiago, avisarme a los colegios, entonces ahí me van a ver en vivo, porque no me da el tiempo para estar de colegio en colegio. Entonces, conmigo, fue a este colegio y no fue a este. Yo los aprendo de manera virtual. Y cuando estoy en el Mall de Santiago, ustedes me van a ver. Ah, ojalá sea así. ¿Cómo no? Félix quiere hacer alguna pregunta, profe. Sí. Félix Salazar. ¿Dónde está? ¿Se fue? Una pregunta. Ajá. ¿Cómo no? Bedoya. Señora Rose Maddy, ¿Usted cómo se inspiró en hacer la novela Roberto por un buen camino? Bueno, yo llegaba a mi casa y presencio la discusión de un taxista con un menor delincuente que no le pagaba la carrera. Yo intervengo, digo, no, señor, ¿qué pasa? Él lo iba a golpear con una llave inglesa y dice, no me pagó la carrera. Digo, la vida del joven vale un dólar, su libertad vale un dólar, usted queda preso. Y me dice, no, señora, baja la mano. Y el delincuente dice, la cocotúa me salvó el bille, le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces yo quise hacer una novela para despertar la conciencia en ese chico y que retomara el buen camino. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, niños? Para cuñita. Sí, ya tenemos que ir cerrando porque si se hace muy largo después la gente no lo ve. Profesora, yo les voy a mandar el enlace del video en YouTube para que usted lo comparta con todos los estudiantes y con los padres de familia. Una pregunta más. Ajá. Sí, dime. ¿Por qué usó los nombres Jorge, Vicente y Norma? Ah, bueno, te voy a decir cómo yo hago los personajes. Yo hago primero el personaje. Yo pongo, vamos a suponer, un niño trigueño de pelo negro, aunque no lo ponga en la, para imaginarlo, de más o menos este tamaño, los ojos oblicuos, muy guapos. Y yo cuando lo imagino, pregunto en mi mente, ¿cómo te llamo? Y llega el nombre Jorge, así se llama el personaje. Así lo hago con todos los personajes. Y un día la maestra nos puso a hacer un libro sobre la hermana del libro y yo me inspiré en el libro que usted hizo. Ay, qué bueno. Yo me alegro que hayas escogido un libro mío, un abrazo. Un abrazo. Maestra, tengo una pregunta. Ajá. Yo tengo tres libros, el diario de Ana Franco y el Principito, pero el que más me gustó fue Un grito desde el silencio. Ay, pero qué comparación tan bella ha hecho este niño. Qué bueno. Profesora, yo la felicito. La participación ha sido muy buena, maestra, porque todos los estudiantes quieren hacer varias preguntas. Yo he tenido conversatorios con estudiantes universitarios y yo les digo, ah, bueno, si no me hacen preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes. Profesor Raúl. Porque no quieren hacer preguntas. Sí, díganme. Profesor Raúl. Ajá. Una preguntita. Díganme. Haga la pregunta. ¿Se fue? ¿A dónde usted? Ajá, habla, mami. ¿A dónde es usted? Ah, ¿qué hasta dónde es usted? ¿Dónde vive? ¿De qué procedencia? Yo llegué de tres años a Chitré. Viví cuarenta y seis años en Chitré. Yo soy chitreana, por eso que yo tengo predilección por el interior, porque yo soy de Chitré. Ah, ok. ¿Usted es chitreana? No, chitreana. Sí, chitreana. Ah, ok. Una pregunta. Gracias. Sí, sí, dile más, papá. ¿Qué le inspiró a usted en hacer novela? Bueno, porque novela es el género que más se parece a la vida y el género más atractivo, el que más se lee. Sí, sí, yo quería tener muchos lectores. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta de la novela? Sí, ya tenemos que ir. ¿En personaje? Porque nos vamos despidiendo. Sí. Maestra, tengo una última pregunta. Ajá. Sí, mi amor, diga, Gabriel. ¿Cuánto tiempo se dedica a escribir? Bueno, yo más o menos como dos horas y media, pero cuando estoy en fase creativa, que estoy desarrollando un tema, escribo hasta cuatro horas al día. Qué bien. Gracias, maestra. Algunos de ustedes van a ser escritores también, va a ver. Yo tengo última pregunta, Isabel Zamora. Ajá. Amor, dímela. ¿Por qué los bullies van hacia los más débiles? Bueno, porque ellos saben que una persona fuerte no se lo va a permitir. Entonces, ya buscan la vulnerabilidad de ese niño más débil, de ese niño enfermito, para molestarlo. Por eso es que buscan a quién hacer daño. Porque ellos saben que una persona no va a permitir que ella haga bullying. Entonces, eso es importante. Yo creo, profesora, que ya debemos cerrar, porque yo tengo que editar el... Yo no lo edito mucho para no cortar a ningún estudiante. Exacto. A menos que haya mucho espacio. Entonces, yo se lo voy a mandar editado. Y un saludo a todos los que nos están viendo por siempre, de lectores. Un abrazo. Yo después le doy la cantidad, profesora. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao, maestra. Sí, chao. 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 Hago en silencio. Vamos a esperar esto. El que usted me va a mandar de la grabación, para pasárselo a ellos y que ellos se vean, de lo lindo y hermoso que se ve mis estudiantes. A usted, muy agradecida Por este conversatorio Esperando que no sea ni el primero Ni el último Y seguiré incentivando a mis estudiantes A que sigan leyendo Porque para mí ha sido un placer Leer su novela ¿Cómo no, Marcia Dagner? Cada vez que leo Niño, niño, están hablando Vamos a silenciarlos aquí Cada vez que lean Un libro mío Pueden contar con un conversatorio Yo he ido a tres ferias Dos o tres ferias en Santiago Pero yo no sé si es que no tiene publicidad Y llegan pocos colegios Estén, miren Yo en Facebook tengo todas Llenos, pero en Facebook Ustedes le ponen Arriba me gusta y cada vez que yo voy Para Santiago a una feria Ahí avisan Así que me conversamos De manera virtual y cuando voy a la feria Que vayan todos los colegios Allá se toman fotos conmigo Y cuando hacemos la feria en Panamá Tal vez en su colegio puedan organizar Una instrucción Así que un abrazo a todos Ante todo lo que presenté Me llamo Gisely Pinto Ajá, como lo a mi amor ¡Gisely Pinto!